Acá van a confirmar, se acaban de presentar como particular querellante y van a pedir el cambio de la calificación legal por lesiones graves. O sea, piden el cambio de la carátula, ya presentándose con los abogados, están presentando también los certificados médicos que yo reciente hacía mención, pero esto es que de último momento van a pedir el cambio de la calificación legal por lesiones graves. Pero las lesiones, perdón, ¿son graves? Porque si no también puedo pensar mal y decir, mirá, y justo me pegó alguien que es millonario, porque esta cosa pasa. Ah, pero Cari le pegó. Aunque sea millonario. Acá hay algo que, el PIB estuvo mal, el PIB estuvo mal, estuvo pésimo. Si las lesiones, por supuesto que si nadie pone... Pero el otro estuvo muy mal. Los dos estuvieron mal. Sí, pero uno lastima y el otro no lastima. Ahí está la diferencia. ¿Las lesiones son graves? ¿Se entiende mi punto? Bueno, ya por empezar estamos viendo una foto que le pusieron un cuello corto pedico. Cuatro puntos le hicieron. Y después sangre había... Se pone siempre por el golpe, digamos, como para que la persona quede inmovilizada. Porque también, porque suele pasar, los voy a correr a este chico y a Ursera. Digo, a veces también se aprovecha el espacio de la oportunidad cuando justamente del otro lado hay alguien que tiene mucha plata para terminar con un tema. Bueno, y te pongo la visión contraria. Eso es lo que crees desde el lado de Nicol. Cuando vos sos un departista profesional como en Manu Ursera y tenés cuidado y tenés el entrenamiento y tenés... ¿Ustedes saben lo que significa el estado físico para un correr de auto? Sí, no lo tendría que haber golpeado. No tendría que haberlo golpeado. Pero ahí está lo que vos decías, te lo respondo con esto. Porque van a presentar los certificados médicos que avalan que las lesiones fueron realmente graves. Y es por eso que piden el cambio de carácter. No, y además esa también es la...